Si el problema no es el discurso, son los actos, querido. Mira, ayer Alonso, que es vasco, que no es tonto, ni mucho menos, no lo ha sido nunca, ayer le debieron echar algo en el chacolí o en el agua a Alonso, porque mostraba su pasmo, su estupor y su sorpresa ante la propuesta... Sí, soltada, un poco la remanguillé en estos primeros compases de la negociación, la propuesta del PNV a Mariano Rajoy sobre lo que el propio Alonso llama presos vascos. Señor Alonso, no son presos vascos, son asesinos de ETA encarcelados, no son presos vascos, no son carteristas vascos, descuilleros de estación vascos, estafadores vascos, que a ver los haylos, aunque hayan nacido en Bilbao, pues también hay de todo como en Botica en Bilbao, ¿qué le vamos a hacer? No son presos vascos, señor Alonso, no asuma usted el lenguaje de ETA, son terroristas, criminales, asesinos, encarcelados. Bueno, pues mostraba su sorpresa porque el PNV tuviese un especial empeño en los presos vascos, pero coño, señor Alonso, que usted es vasco, que usted conoce perfectamente cómo se corta el bacalao allí, ¿cómo me muestra usted sorpresa porque el PNV abogue por la suavización, relajación de la situación de los asesinos de ETA encarcelados, asumiendo el lenguaje de ETA, usted que lo conoce perfectamente y se muestra sorprendido porque el PNV le eches en Aipa encima a Rajoy en la mesa de la negociación? Yo desconozco. Pero vamos a ver si el PNV tiene políticamente los mismos objetivos que ETA, los mismos, la independencia de las vascongadas, y respecto a los asesinos de ETA encarcelados, el PNV tiene los mismos objetivos que ETA, sacarlos de la cárcel a todos, sacarlos a todos de la cárcel. Siempre ha mantenido el mismo en política. Claro. Alonso, ¿por qué le sorprende? Yo no sé si el ministro Alonso dijo presos vascos o no, yo tengo absolutamente claro que estoy absolutamente de acuerdo contigo, evidentemente, y soy del Partido Popular, y una descripción que has hecho de los terroristas que están en las cárceles. O sea, que en ese sentido, digo, ahora, yo lo que digo es que a la hora de sentarse a negociar ahora mismo con el PNV, por supuesto que hay temas a los que se puede llegar a acuerdos, dejando al margen eso, evidentemente. ¿Sabes por qué he dicho Alonso eso? ¿Sabes por qué?